Yes Oh no 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 This Nati B once again And tell you Oh 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 Ok this magical beat combination One more time in a new world Dj Pantera alongside Nati B Indigena Power Si quieras Pantera lo que veo en ti No te hagas la dura no me hagas sufrir Bailas con tu estilo Y con tu sex a pilama con sonreír Ya me negaste Y después de mirarte hoy Podría pensar Caminar contigo muy lejos podría llegar Déjame ver lo que en esos ojos tienes Cuéntame que es lo que te entretiene Entonces es tu mirar Tu forma de bailar o tu ráfaga de style Tu dulzura natural que inspira sensibilidad No se recapacita ni invita al sanzo Ni a un día junto despertar Cuando saltas en el dancehall se siente Y todos los manes se acercan a verte Hasta las mismas viales se sorprende Normal que me despele Selecta Pantera lo que veo en ti No te hagas la dura no me hagas sufrir Bailas con tu estilo y con tu sex a pilama Con sonreír Con sonreír ya me dejaste ir My DJ Pantera lo que yo veo en ti No te hagas la dura no me hagas sufrir Bailas con tu estilo y con tu sex a pilama Con sonreír ya me dejaste ir yo Su movimiento es magia Cuando salta al dancehall pantera destaca Trocito de su amor pude ver en su danza Número uno que en toda la galaxia Su movimiento es magia Cuando salta al dancehall pantera destaca Trocito de su amor pude ver en su danza Número uno que en toda la galaxia Cuando saltas en el dancehall se siente Todos los manes se acercan a verte Hasta las mismas diales se sorprende Normal que me despele Selecta Pantera lo que veo en ti No te hagas la dura no me hagas sufrir Bailas con tu estilo y con tu sex a pilama Con sonreír ya me dejaste ir yo My DJ Pantera lo que veo en ti No te hagas la dura no me hagas sufrir Bailas con tu estilo y con tu sex a pilama Con sonreír ya me dejaste ir yo Todas mis penas espantas pantera Nada más cuando mueve las caderas y la melena Toma impulso mi garganta morena Todo mi ánimo levantarás No tardar en desplazarme Y estar a tu lado es mucho más interesante Eso me hace por más que galla aspirante Se acepta que vino para levantarte So pa animarte A inspirarme, rap, danzar Quiero que pinches esta noche Pantera Quiero que bailes toda la noche entera Prefiero bailar con el ritmo de tus plenas Sin difuscar del baile en tus caderas Quiero que pinches esta noche Pantera Quiero que bailes toda la noche entera Prefiero bailar con el ritmo de tus plenas Sin difuscar del baile en tus caderas WALANI 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 Que me gustan con el DJIABOR Disamos danse Cuando la sin guayas poni danse Flow Quiero que me diva risuque Topi mi flow Mi gol de mi pongo Vaya pa mi a no ser baguido Que me gustan con el DJIABOR DIGIABOR 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 DIVO DEMORSAYA DIGIABOR DIGIABOR DIFUSCRIT overall O-Cände Ventura Institutions Lanning DIGH DIGIABOR 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 LO